Bueno mi gente, estamos aquí en Ponce, Puerto Rico, esperando uno de los colegios más reconocidos aquí en el área. A darle un saludito a la juventud, yo soy el futuro de Puerto Rico. Estás cansado de andar y de andar, de caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiará el aire, depende de ti, te ayudará. Vale la pena, besoado, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Quitarse la cara, color de esperanza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca enmarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. A mí ya ves, que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza un día será, y así será. La vida cambia, cambiará. Como dice el coro, todo el mundo conmigo que dice, 1, 2, 3. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color de esperanza, tentar al futuro con el corazón. Oh, 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 oh. Oh, yeah, 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 yeah. Pintarse la cara, color de esperanza, tentar al futuro con el corazón. Alero del mundo conmigo 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 con Picarse hacia la cola, colores piensan Contrará el futuro con el corazón ¡Gracias!